En Fitur, que es la feria turística en la cual participa el gobierno todos los años en España, baja Raquel Peña, la vicepresidenta de Davos en Suiza, a participar en dicha actividad. Hay que decir que Raquel representó al presidente Luis Abinader en ese evento que se hace todos los años en Davos, Suiza, que es dirigido por el economista e ingeniero, uno de los hombres más influyentes y poderosos del mundo, si no el más influyente y poderoso, me refiero al alemán Klaus Schwab. Ella fue en representación del gobierno, baja a España y cuando a David Collado le toca presentarla, lo hace con una frase escueta pero sumamente venenosa. ¿Qué es lo que dice David Collado al referirse a Raquel Peña? Mi vicepresidenta. Y esa frase es sumamente venenosa. Yo he dicho aquí, y lo voy a repetir para que quede en constancia y lo recuerden todos, que la campaña presidencial de David Collado será la más cara en toda la historia de República Dominicana. Él dice, mi vicepresidenta, pero esa frase de cara a lo que representa David Collado para el grupo económico Vichini es que él tiene o debe o debería llegar a ser presidente de República Dominicana y eso lo sabe Leónel Fernández, lo sabe Danilo Medina, lo sabe Luis Abinader, pero tienen que jugar con eso. Oigan que interesante, tienen que jugar con eso y darle participación a una figura que hace unos cuantos años dejó de ser un muchacho. Porque al principio era el muchacho que quería ser presidente, el muchachito de los Vichini, pero sería mezquino, no solo de mi parte sino de cualquiera, negar que David Collado ha ido ganando espacio de poder político en la sociedad. Tú lo entiendes así, David Collado, lo quieran o no, ha ganado espacio. Entonces, eso es indudable. Ahora bien, él dijo, mi vicepresidenta, ¿cómo podemos interpretar esa frase? Número uno, puede ser que él esté resignado a que en el 2024, por ejemplo, ya él no será el candidato vicepresidencial y le toca respetar no solo la decisión de Luis Abinader, sino que está incluso reconociendo la victoria momentánea del grupo de Santiago capitaneado por Manuel Estrella por encima de su grupo, el grupo Vichini. Y está diciendo con esto, bueno, yo pues ni modo, seguiré acá donde estoy actualmente en turismo o en cualquier otro lugar que me designe el presidente y lo cojo batón, como dicen, lo cojo variado y me quedo aquí. Y Raquel Peña que sigue siendo la vicepresidenta. Pero la segunda interpretación ya entra en el campo de lo delicado, de lo farragoso, de lo tenebroso, y es la siguiente. Luis Abinader no será candidato en el 2024, ya sea porque yo lo sé, o sea, yo sé que él tomó esa decisión, o peor aún, o más drástico y dramático aún, porque nosotros lo vamos a impedir. Y le estoy diciendo desde ahora a Raquel Peña y a su grupo, en ese eventual cambio, oigan bien, en ese eventual cambio que se va a dar, yo voy a seguir respetando la condición de Raquel Peña. Ella seguirá siendo la vicepresidenta como una señal de que nosotros lo seguiremos tomando en cuenta a ustedes. Oigan bien, ¿eh? Ese es el segundo escenario. Pero el tercer escenario nos remite entonces al año 2028. Para esa fecha, yo tengo contemplado sí o sí ser el candidato presidencial. Y Raquel Peña seguirá siendo mi vicepresidenta. Con lo cual, y habría que buscar la historia, pero me parece que ningún candidato presidencial se ha mantenido 12 años en el poder en caso de que el PRM gane en el 24 y en caso de que gane en el 28. Estoy hablando, evidentemente, en un escenario ficticio para que algunos anormales que no saben escuchar bien no entiendan como que yo estoy promoviendo eso. Estoy diciendo, en caso figurativo, si gane en el 24 y si gane en el 28, y en efecto, en ese 28, el candidato es David Collado, pues ya le está enviando la señal de que él contempla que Raquel Peña siga siendo la vicepresidenta. Pero en los dos últimos escenarios que David Collado está contemplando y que se desprenden de esa ocurrente declaración mi vicepresidenta, en esos dos últimos escenarios, señores, hay algo con lo que David Collado no está contando. Y paso a revelarlo inmediatamente después de estas recomendaciones. Recuerden que la farmacia Medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Solo con los cuatro números del agarra cuatro. Inviertes 20 pesitos, pegas esos cuatro números y ya te ganas 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. ¿Qué es, señores? Lo que David Collado no está contemplando en ese cálculo que se desprende de esa frase, Raquel Peña, mi vicepresidenta, que ese grupo de Santiago, y soy el único que lo está diciendo, ese grupo de Santiago está contemplando que Raquel Peña sea candidata presidencial. Usted dirá, ¿cómo? Pero, ¿con qué apoyo de las bases? ¿Con qué apoyo internamente en el PRM? Bueno, pues le digo lo siguiente. Ese grupo solo sabe que tiene una cosa y es capital para invertir. No sería la primera vez que un grupo empresarial, en la medida que se hace poderoso, va asumiendo que el dinero lo puede todo, porque en efecto, dinero es lo único que tienen a mano en lo inmediato. Y como dinero es lo único que tienen a mano en lo inmediato, asumen que a fuerza del mismo pueden transformar la realidad. Usted y yo diríamos, desde la distancia, que eso es un asunto de locos. Pero, tener a Raquel Peña de candidata, independientemente de que eso llegue a feliz término, o no, convierte la ecuación de David Collado y el grupo Bichini en un conflicto. Porque al tiempo que él está pensando que en el 28, ella será su vicepresidenta, o al tiempo que él está pensando que en el 24, si Luis no va, o ellos hacen que él no vaya, entonces, el grupo de Santiago va a decirle, bueno, ella es la vicepresidenta, ella es la vice, ella está, según ellos, a ley de un toquecito. Entonces, si el grupo Bichini comete el error de sabotear la reelección de Luis Abinader, literalmente hablando, no estará más que haciéndole un favor al grupo de Santiago para colocar más cercana a Raquel Peña. En el año 2028, ya cuando se supone que Luis no irá, en caso de que gane, se supone que no va a modificar la constitución, o nadie sabe, porque si se modifica la constitución en este tiempo que queda, pues en efecto, legalmente hablando, Luis Abinader pudiese aspirar en el año 2028. Entonces, aquí lo que se está dando es básicamente una competencia por el poder. Comprendan que no se trata de si Raquel Peña es una candidata potable o no. Se trata de dos cosas, señores, de que como yo tengo dinero, yo entiendo que puedo hacer eso posible. Pero hay que decir que el grupo Bichini no solo tiene dinero, sino que al día de hoy tiene un candidato más potable que la misma Raquel Peña, que es David Collado, que poco o mucho tiene más fogueo político que la actual vicepresidenta. Pero ¿por qué se está dando este escenario hasta hace poco para nada habitual en el ámbito político local? Por lo que he dicho en otras ocasiones, miren, en el momento que los empresarios asumen que pueden hacer el crossover a lo político de la misma manera que el comité, político del PLD lo hizo, es decir, transformarse en empresarios, ellos nunca imaginaron, ellos nunca calcularon que iban a terminar compitiendo por esos mismos puestos políticos, al más puro estilo que en efecto lo hacían ya las figuras conocidas en ese ámbito, que hacían carrera como activista, iban ascendiendo, finalmente eran regidores, diputados, senadores, alcaldes o funcionarios. Entonces, de la misma manera que esas figuras de los partidos competían y chocaban por cargos o candidaturas, eso está ocurriendo ahora en el ámbito empresarial. Es por eso que usted está viendo, por ejemplo, al grupo Vicini enfrentado con el grupo de Santiago y así otras familias que también están chocando entre sí. Esa declaración de David Collado al hablar de Raquel Peña como su vicepresidenta, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque, señores, siendo objetivos, hay una faceta en la cual David Collado es, digamos, serio, es inmarcesible y esa faceta es en que o es que él no dice cosas de gratis. David Collado no habla de más. No sé quién cultivó ese hábito en él, pero lo tiene. Y si él dijo mi vicepresidenta, hay que ver en qué tenor. ¿Por qué tu vicepresidenta? ¿Porque ya tú aceptaste que en el 24 ella seguirá con Luis? ¿O porque más delicado aún en el 24 ya tú sabes que Luis no va? ¿O el grupo Vichini le armará una para que no le quede de otra que declinar? Entonces, tú entiendes que irás tú y tú le enviarás una señal al grupo de Santiago. Mira, ella se queda ahí representando sus intereses, aunque a sabiendas de que será en un segundo plano. ¿O se debe a que tú asumiste ya que la reelección va y que en el 2028 tú estás ya preconfigurando todo para que se sepa que el candidato eres tú y para que el grupo de Santiago asuma que siendo tú el candidato no se pone en peligro la posición de Raquel Peña y de que la misma se mantendrá en el palacio? U otras cosas que ustedes también pueden comenzar a conjeturar porque de ninguna manera cometo el error de dudar de la inteligencia y suspicacia o perspicacia más bien de todo aquel que sigue las plataformas de Impolíticamente Correcto el otro canal de Noticias Santos donde se cae el show y Terradar 3.0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!